Hola amigos de quienike.com, el día de hoy estamos con Oliver Wack, gerente general y asociado para Colombia y la región andina de Control Risk, una de las principales consultoras de riesgos en el mundo. Estamos el día de hoy reunidos para hablar sobre esa imagen que le está dando la vuelta al mundo, que es la de los talibanes precisamente en el Palacio Presidencial de Kabul, en Afganistán, que nos hace preguntarnos y tener muchas dudas sobre el futuro de la geopolítica mundial, especialmente en lo que respecta a la política exterior de los Estados Unidos. Oliver, buenas tardes. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Oliver, este es un trufo que los talibanes se llevan tras una ofensiva de varios días en los que ya se habían tomado varias capitales provinciales y que hoy, tras casi 20 años de presencia militar de los Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN, pues da lugar a un segundo mandato talibán en este país asiático. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿esta es una derrota para Estados Unidos similar, por ejemplo, a la que tuvieron en el pasado, por ejemplo, en Saigón, cuando retiraron sus tropas de Vietnam? Sí, David, es una muy buena pregunta y evidentemente es una pregunta que muchos se han hecho, tanto los que observamos esto desde un punto de vista neutral, como al interior de Estados Unidos, diferentes fuerzas políticas, como en el resto del mundo, francamente, lo que el mundo está analizando. Y no solo a corto plazo la tragedia humana que se está viviendo en las calles de Kabul, sino también las implicaciones de lo que acaba de suceder. Yo creo que la analogía con Saigón, por un lado, en definitivo, y aplica desde lo visual, las imágenes que vimos de gente huyendo de la embajada con la bandera doblada, mal doblada, bajo de brazo, helicópteros despegando de los techos de la embajada, en Kabul, las escenas de caos en el aeropuerto. Digamos, esto sí recuerda mucho lo que vimos al finalizar la guerra de Vietnam con la salida de Estados Unidos de ese país, y yo creo que de esa forma es una respuesta contundente, sí es una derrota. De hecho, tanto así que en estos días escuchaba una entrevista con un periodista que argumentaba que por todo lo que yo acabo de mencionar, que si así no es como se ve una derrota, entonces ¿cómo se ve una derrota? Lo que yo sí creo es que hay muchas, hay paralelas importantes, pero también hay muchas diferencias, y creo que ahí es importante destacar por lo menos dos o tres cosas. La primera, el impacto regional de esto, que es muy diferente a lo que se vio en el 75 con el fin de la guerra en Vietnam, que es la desestabilización de todo el centro asiático, de Pakistán, como vecino de Afganistán. Para mí, lo más preocupante de todo esto es Pakistán, no olvidemos que es una potencia nuclear, que también tienen los talibán a portas, que han hecho atentados, que han hecho, digamos, iniciativas al interior de Pakistán, y podría mirar qué va a suceder ahí. Ahí está el impacto sobre la política exterior de Estados Unidos, la derrota de la guerra de Vietnam y la resistencia a esa guerra, el movimiento antiguerra, hicieron que Estados Unidos de alguna forma durante décadas casi se volteara, se enfocara al interior, antes de salir a apodicarse nuevamente de afuera en los años 80, más que nada, en Centroamérica. Y en este caso, yo no sé, creo que es temprano decirlo, por un lado, Estados Unidos sale debilitada por esta forma tan caótica, francamente, de salir de Afganistán, y al mismo tiempo, bajo Joe Biden, creo que no se cuestionan los principios básicos del multilateralismo, del valor que tiene la cooperación internacional, de trabajar con otros países para resolver los problemas urgentes de este mundo, por ejemplo, el cambio climático. Entonces, ahí sí veo una ligera diferencia en cuanto al impacto. Y lo que sí, lo último, digamos, que vale la pena destacar es, sencillamente, en cuanto al escenario político dentro de Estados Unidos. Esto, qué impacto tiene un Joe Biden, qué significa para las elecciones de 2024, perdón, 2022, en primer lugar, las de Congreso y 2024 presidenciales. Ahí también creo que la situación actual en el siglo XXI es ligeramente diferente a lo que se veía en Vietnam. Y, bueno, lo que, Oliver, y esto sería, digamos, un golpe político específicamente para Joe Biden o, en general, para la política exterior estadounidense, porque tengo entendido que también esto viene de administraciones anteriores, también, en este caso, la de Donald Trump, que ya había abierto las puertas, ya había firmado, digamos, unos acuerdos para la retirada de tropas en Afganistán. Un acuerdo que, según muchos analistas, no fue un buen acuerdo que ya fijaba esta fecha y que, de alguna forma, desencadena lo que está culminando en los últimos días. Sí, indudablemente, la administración anterior tiene un rol que jugar en esto. La administración anterior a esa también lo tiene, bajo la presidencia de Barack Obama, que vimos la primera vez, 2008, 2009, estos reportes, saliendo de que quizá la situación en Afganistán no era como nos la planteaba el Ministerio de Defensa en Estados Unidos, que la cosa era más difícil, que desde ese entonces, estamos hablando de 13 años, ya se veía, ya se sabía que esto no terminaba bien, que el tema de estabilizar Afganistán, de crear un país democrático con instituciones fuertes y una fuerza pública fuerte, independiente y autónoma en su actuación, era bastante improbable. La administración anterior de eso, pues, ni hablar, porque fue la que desencadenó todo lo que estamos viviendo. Yo creo que todo eso es justo, y lo decía Joe Biden en su discurso ayer. Al mismo tiempo, es indudable para mí que esto es una derrota para Joe Biden, porque más en el contexto actual, tan polarizado en Estados Unidos, difícilmente puede uno desasociar a Joe Biden de las imágenes que estamos viendo, de gente cayéndose de aviones, intentando encaramarse ahí para volar a salir de Afganistán como sea, de gente corriendo de las embajadas, y las imágenes que se nos vienen. Vamos a ver qué sucede en el aeropuerto, si los americanos logran efectivamente mantener la cosa bajo control, o si vemos algún enfrentamiento ahí. Y en las semanas, días que vienen, digamos, yo soy del ala de los analistas más pesimistas en cuanto a la perspectiva de que los talibanes llegan como una especie de talibán 2.0, reformados, más moderados, todo eso. Yo, la verdad, no lo creo nada de lo que yo he visto, lo que hemos visto en las últimas semanas a lo largo y ancho de Afganistán, comprueba de alguna forma esa idea. Entonces, aparte de las imágenes que ya hemos visto, vendrán imágenes de persecución de mujeres, persecución de opositores políticos, de gente que colaboró con el Occidente en estos años. Así que la derrota para Joe Biden, para mí, indudablemente está ahí, y más en lo que te digo, el mundo polarizado y el mundo de los Twitter, 140 caracteres de una foto, pues imposible desasociarlo uno de lo otro. Lo que sí creo que esto es una derrota, no solo para la política de Estados Unidos, sino para una cierta noción de la política, que es la que básicamente a través de intervenciones militares y un poco de dinero, de ayuda al desarrollo, podemos nosotros formar sociedades en nuestra imagen. Entonces, no nos gustó la forma en la que vivían los talibanes, entonces vamos, bombardeamos, ocupamos durante 20 años y en algún momento empezarán a pensar y vivir como nosotros. Aquí, entre nosotros, es una ciencia de cohetes, digamos, de muchos analistas que sabían que eso no funciona, que lo vienen diciendo hace 20 años, en otros experimentos fallidos también, pero yo creo que este golpe, indudablemente, hace poner en cuestión toda esa filosofía, y eso, por supuesto, es una pregunta relevante para esta región también. Gente que plantea, por ejemplo, una intervención militar en un país como Venezuela, porque no nos gusta la forma en la que están manejando ese sistema político ahí, pues yo creo que queda muy claro que esa forma de hacer política no es exitosa, no tiene futuro. River, desde tu percepción, ¿cuál va a ser ese impacto, digamos, en la percepción ciudadana de estadounidenses y de los aliados de Estados Unidos, cuando tenemos en cuenta que fueron 20 años de inversiones económicas multimillonarias, de entrenamiento de tropas, etcétera, que a la final, pues 20 años después, terminaron no dando los resultados que se esperaban en un principio, y contando también la cantidad de muertos que han habido en la mitad del proceso. Creo que hay dos temas en cuanto a lo externo, digamos, a los aliados, a los socios de Estados Unidos, aliados tanto a nivel estratégico como táctico. a nivel estratégico. Efectivamente, creo que esta decisión, lo que demuestra la decisión de Joe Biden, es que si bien tiene una visión diferente a lo que venía mencionando del multilateralismo y de que cooperar con otros países no es, como lo veía su predecesor o presidente Trump, una debilidad, sino que es una fortaleza en la búsqueda de soluciones a problemas que afectan a todo el mundo y por lo cual requieren soluciones globales. Entonces, eso creo que no cambia, y sin embargo, queda claro que aún bajo el presidente Biden, algo de la estrategia America First persiste, algo de la idea de lo que dicta aquí es lo que quiere la opinión pública al interior del país. Nuevamente, eso no es ciencia de cohetes, es un país democráticamente elegido, de alguna forma eso es lo que debería hacer, priorizar lo que dicen sus votantes, pero Estados Unidos había jugado durante los últimos 60, 70 años ese rol de una política exterior basada en derechos humanos, una política exterior basada en cosas más allá solo del interés propio. Por supuesto, siempre el interés propio ha sido una parte de, pero cuando el interés propio alineaba con otros objetivos, democracia, derechos humanos, lo que fuera, pues eso nos llevaba a tomar decisiones de política exterior. Yo creo que ese capítulo de alguna forma se cierra. Se venía cerrando con el presidente Trump, algunos pensaban que bajo el presidente Biden se volvía a abrir, y de alguna forma esto nos dice que no, ese capítulo está cerrado, Estados Unidos y más un Estados Unidos tan polarizado, como ya también lo hemos hablado, tan enfocado en su lucha interna, un partido republicano altamente radicalizado, llevando al país por caminos extraños, está tan ocupado con sí mismo que difícilmente va a proyectarse hacia afuera de la misma manera como lo venía haciendo. Eso tiene ventajas y desventajas, pero en definitivo para los aliados creo que es una lección aprendida, y si el día de mañana o en un mes o en cinco años Estados Unidos propone alguna otra intervención en alguna parte de este mundo, seguramente más que uno de esos aliados estratégicos se planteará si realmente vale la pena sumarse a ese esfuerzo o no. Yo creo que un tema táctico que también es relevante mencionar es el impacto que tiene esto en la capacidad de Estados Unidos de hacer este tipo, no solo de intervenciones militares, sino otro tipo de alianzas en diferentes partes del país que requieren de grupos locales. Estoy pensando, por ejemplo, los kurdos, creo que se dice en español, los kurds en algunas partes en Siria, en el conflicto en Siria, en el conflicto en Irak, que ya desde hace año y medio, dos años, en el gobierno de Trump, si de alguna forma se sintieron traicionados porque les retiraron el apoyo, hubo masacres de múltiples de ellos, y ya de antemano, gente decía, bueno, al parecer ser aliado en lo táctico de Estados Unidos en terreno es un tema a corto plazo porque apenas Estados Unidos cambia de opinión, nos dejan abandonados y nos traicionan y nos matan a todos. Perdón, pues aquí ser un poco crudos, pero esa fue la percepción en su momento. Yo creo que aquí hoy en día se ve exactamente lo mismo en Afganistán, se ve exactamente eso, que si yo acabo de, y hay gente que es una generación, más de una generación que acaba de intentar sacar adelante un proyecto de democracia occidental, derechos humanos, libertad de expresión, derechos para las mujeres, etcétera, que lleva 20 años trabajando en esto, y hoy en día Estados Unidos dice de la noche de la mañana me voy, empaco la bandera y se cuidan, que Dios los bendiga de alguna forma, y eso creo que nuevamente deja esa sensación de traición, yo creo que de nuevo mañana donde Estados Unidos tiene que hacer alguna intervención en África, en América Latina, en otra parte, actores locales pensarían muy bien si realmente se quieren confiar en la palabra de Estados Unidos de que los van a proteger una vez hayan cumplido su misión. Entonces entre esos dos temas creo que la política exterior de Estados Unidos tiene un daño bastante grande en todo lo que está sucediendo. Además, por ejemplo, en el caso de Venezuela, por poner un ejemplo, digamos, en la región, vimos, por ejemplo, cuando Rusia prácticamente tachó de intocable a Venezuela cuando Estados Unidos siquiera se llegó a plantear la opción de intervenir. Entonces también, ¿cómo ha cambiado esa percepción de otras potencias con respecto a Estados Unidos y el respeto que quizá en algún momento llegaba a proyectar esta nación? De alguna forma, esto creo que es una muestra más o una pieza más de evidencia de que efectivamente Estados Unidos creo que ya ha sobrepasado su cénite potencia mundial. Esto creo que le da a la China un nuevo impulso. Ya vimos, de hecho, los chinos haciendo muy rápidamente los pases con los talibán buscando tener una relación amable con ellos. creo que la China está muy consciente de los 3 trillones de dólares de recursos naturales que tiene Afganistán en su subsuelo, sobre todo en materia relacionada con tierras raras, o sea, todo lo que se utiliza para la producción de los microchips, un potencial minero muy, muy importante que nunca se ha podido explotar y hoy en día los chinos además vecinos de Afganistán ven esto como una oportunidad fantástica para seguir expandiendo su proyecto no solo en la región sino su proyecto perdón, no solo en Afganistán sino en la región en su relacionamiento con Pakistán con otros países claves y por supuesto en su lucha de potencias globales contra Estados Unidos. Ya me hablabas de un talibán 1.0 y un talibán 2.0 ¿cómo podríamos llegar a explicar ese discurso ahora moderado como un poco más incluyente del talibán tras su regreso al poder? Por ejemplo con las mujeres aunque sí han dejado muy claro que sigue siendo digamos un estado 100% islámico. Pues la diferencia clave creo yo es en hay varias diferentes claves de hecho en el 1996 cuando los talibanes por primera vez logran digamos llegar al poder en Afganistán primero no controlaban a todo el país incluso algunas de las partes como Madari Sharif y otras partes del país en Kunduz y otros que eran bajo control de los señores de la guerra en Afganistán pues hoy en día están bajo el control de los talibán porque muchos de estos señores señores de la guerra pues se aliaron con ellos o ya hoy en día no tienen la misma relevancia y al mismo tiempo creo que en el 1996 los talibán llegaron no solo con un control más limitado de territorio al poder en Afganistán sino también con una visión errónea de lo fácil que iba a ser imponer su modelo religioso y su modelo de gobernanza en el resto de la población del cual la mitad no es sunni no es musulmana entonces su versión radical del teobandismo sunni una forma muy extrema de interpretación del Corán y lo que dice el profeta pues no en su momento no tuvo acogida en la mayor parte de la sociedad y eso desencadenó de alguna forma la guerra civil en últimas vimos en los años digamos del 1996 y después culminando en el 2001 incluso en algunos años después el talibán 2.0 llega al poder con control de territorio mucho más claro llega al poder con una visión y un entendimiento mucho mejor de los limitantes de su visión política y religiosa y la facilidad de imponerlo en todo Afganistán y al mismo tiempo llega con una digamos una lista de contactos de aliados estratégicos en la región mucho más larga que la que tenían en el 96 en el 96 creo que fueron tres países no estoy mal que reconocieron Arabia Saudita Pakistán y Emirates Árabes los únicos tres que reconocieron en su momento al gobierno los talibán hoy en día pues ya sabemos que los chinos están enviando embajadores los rusos ya se han pronunciado también entonces yo creo que esa esa combinación de factores hace que el talibán 2.0 está más consciente de la importancia de tener legitimidad regional legitimidad global para pacificar a sus aliados estratégicos en la región y con más conciencia de los limitantes de querer imponer su proyecto religioso y político eso según yo es en el discurso y ahí va mi punto del cual por cual no creo mucho en esta versión reformada del talibán más moderado porque una cosa es el discurso y una cosa es lo que se reporta y otra cosa es lo que se vive en terreno en Afganistán y ni siquiera lo que se vive en Kabul sino que se vive en las provincias que se vive en las zonas remotas que se vive en las zonas donde nadie va y mira y pregunta cómo van las cosas donde indudablemente desde este momento desde hoy en día ya están implementando su versión estricta de Sharia ya están otra vez volviendo a la represión de mujeres ya hemos escuchado los primeros reportes de escravidud sexual y otros temas que indudablemente vendrán digamos en las siguientes semanas solo para hacer un punto clave pronto para los oyentes que no lo han visto en las noticias digamos una forma en la que uno de los voceros de los talibán explicaba su nueva versión moderada es que ahora a las mujeres se les iba a permitir estudiar hasta el grado 12 entonces eso para ellos es un gran avance no es que no hay educación sino que pueden terminar hasta el grado 12 por supuesto sigue prohibido el tema de la universidad con lo cual uno podría cuestionarse si eso realmente es suficiente para definir a alguien como una persona reformada y moderada yo la verdad no me la creo y eso yo creo que era una de las últimas preguntas que yo te quería hacer y era ¿qué riesgo existe? porque hace poco pues si no estoy mal fue el mismo domingo pues nos sorprendió esta noticia de la liberación de muchos presos precisamente que venían de Al Qaeda que venían también del Estado Islámico la liberación digamos absoluta tras tras la entrada de los talibanes en las capitales entonces ¿qué peligro existe realmente el resurgimiento del terrorismo transnacional por ejemplo en Europa en Estados Unidos que ahorita digamos le va a poner un poquito más de trabajo a los a las autoridades migratorias de muchos países según como yo lo veo sigamos sino de antemano no puede digamos nada positivo puede salir de que una cantidad de personas condenadas por actos de terrorismo con la formación con la ideología etcétera pues estén nuevamente sueltos y en un país en el cual pues hoy en día cuentan con el con el aval tácito por lo menos del gobierno en cuanto a su ideología por lo menos tal vez no su actuar y la planeación específica y el financiamiento de ataques pero sí su visión del mundo al mismo tiempo creo que uno de los impactos claves de la primera pues de la intervención de Estados Unidos después del 11 de septiembre en Afganistán fue justamente la atomización de alguna forma de la estructura del yihadismo global y del terrorismo islamista en todo el mundo y de hecho lo vimos en los años en los últimos 20 años como ha evolucionado la amenaza terrorista que hoy en día cuenta con diría yo suficientes países suficientes lugares en el mundo donde existe un vacío de poder y de control que realmente no necesariamente necesitan a un Afganistán de la misma manera como lo necesitaban quizá en los años 90 hoy en día entre diferentes países en África subsahariana en la misma Pakistán en Afganistán otros países de la región digamos hay más que un país donde hay amplias condiciones o suficientes condiciones para uno operar de manera casi sin ser molestado por la fuerza pública ni por el gobierno ni nada del estilo y armar ataques terroristas de hecho por eso vimos la proliferación de grupos islamistas a lo largo del norte de África y también en África subsahariana entonces tenemos en diferentes países de esa región no solo la presencia de grupos sino también sabemos que de ahí han estado armando ataques países como Mozambique países como sigue siendo Somalia hoy en día algunas partes de Sudán otras partes de África donde francamente hay más que suficiente en cuanto a condiciones Oliver ya para terminar quisiera preguntarte digamos cómo explicarle al mundo todas estas personas prácticamente colgándose de los aviones para escapar de este país quisiera que digamos a modo de conclusión nos expliques un poco cuáles son esas poblaciones que podrían llegar a correr mayor riesgo con el restablecimiento del poder talibán en Afganistán claro digamos lo principal lo mencionábamos hace algunos minutos es el tema de lo que yo llamaba los aliados tácticos de Estados Unidos en terreno que son las personas que digamos en la primera línea las personas que han colaborado con los americanos bien sea siendo traductores bien sea sirviéndoles el café en la cafetería bien sea cualquier otra de las mismas maneras en las cuales una operación del tamaño que era la operación de Estados Unidos y no solo de Estados Unidos sino también los europeos otros que estuvieron presentes pues todo todo lo que eso implica en cuanto a logística local miles decenas de miles de personas que estuvieron de alguna forma vinculadas con ese esfuerzo según yo son los primeros evidentemente entre más expuestos a la parte militar más expuestos a apoyo logístico en eso pues más peligro corren están en segundo lugar según yo los funcionarios del gobierno actual los miembros de la fuerza pública la policía y el ejército afganí los talibanes han dicho que va a haber una amnistía para esas personas pero de nuevo ese es el discurso veremos lo que pasa en las siguientes semanas y meses en zonas remotas del país donde van encontrando a personas que hacían parte del ejército de Afganistán y qué le va a pasar a esas personas y en tercer lugar pues son las personas que no necesariamente hacían parte de un esfuerzo militar ni de apoyo logístico directo a las tropas invasoras a los Estados Unidos y a las tropas de la OTAN sino personas que como les decía hace un rato son las que creían en este proyecto democrático que creían efectivamente que al hacer campaña política al meterse en la academia al escribir papers al fomentar el periodismo libre independiente al educar a las niñas y a las mujeres y al crear programas de becas o sea una sociedad civil entera que durante 20 años creía tener una perspectiva para participar en esta construcción de nación que hoy en día ven que eso les sacaron el pull the rug como se dice en inglés les quitaron el piso en cuestión de un par de días y creo que todas esas personas de alguna forma corren peligro hoy en día con este régimen de los talibanes Oliver muchísimas gracias por tu tiempo aquí en quien y que para esta entrevista David a ti muchas gracias y a todos ustedes muchas gracias gracias y a todos ustedes y a todos ustedes